Bienvenidos a la colección de relatos extraños para celebrar Día de Muertos y Halloween. Día 3, Relato 3. Alguien te observa en la oscuridad presenta... Relatos extraños 3, devorado por el metro CDMX. Próximo arribo a la estación terminal de universidad. A veces mi última clase rebasa el límite del horario. Soy de los últimos en regresar a casa. Los edificios vacíos y oscuros de la facultad se convierten en enormes laberintos por los que busco mi camino de salida con prisa, para evitar terminar encerrado al interior de la escuela. La facultad aún está lejos de la estación. Atravieso húmedos prados coronados con altos árboles. Al final del corredor de piedra, un lejano destello muestra la entrada al metro. Es un tramo tan solitario y oscuro, que a veces, cuando la noche es más pesada, pareciera que el ambiente se hace denso, y el final del camino se extiende hacia la lejanía. Eso sucede, sobre todo cuando tienes prisa. Cuando pisas unas cuantas hojas secas, y el sonido que éstas hacen resuena a tu alrededor. Cuando parece que alguien viene siguiendo tus pasos. Cuando también sientes que algo o alguien clava su mirada en ti. El límite del campus termina en una escalinata de piedra, que a ambos lados tiene instalados puestos de comida. A esa hora, esos puestos están cerrados, y sus techos oscurecen el camino que la débil luz artificial del paradero, proporciona al camino. Ahí termina la vegetación y su frescura, la piedra volcánica, el sonido de aves nocturnas e insectos. Comienza el paradero de autobuses, un largo corredor con techos de lámina. A derecha, viejos y altos camiones separan la banqueta de la calle, por la que ya no pasan coches. A izquierda, las rejas metálicas contienen densos arbustos, que esconden penumbra, tinieblas. Ya entrada la noche, las parpadeantes luces de las escaleras que conducen a la nave principal de la terminal, solo sirven para dotar la escena de misterio. A las 10.40, generalmente quedan pocos estudiantes en la estación. Hay unos cuantos pasajeros, distribuidos a lo largo del andén, y casi al final, estoy yo. Es la terminal de la línea, las puertas se abren siempre, revelando un vagón vacío, y en ocasiones, así se va, vacío, hasta mi destino. Puedo escoger el asiento que quiera, hay veces que solo para variar, me voy parado frente a las puertas, o pegado a la ventana, mirando las paredes del túnel, las luces azules que hay esporádicamente a lo largo del camino. Entre la estación Viveros y Coyoacán, siempre me había parecido ver un agujero. Podría haber sido una derivación del túnel, una desviación, un taller entre estaciones. El tren va tan rápido siempre, que jamás había podido ver con claridad, qué era ese agujero. Pero una vez, hace unos cuantos meses, el tren se detuvo entre esas estaciones, y el vagón, así como la ventana próxima al asiento donde estaba esa noche, quedó frente a ese agujero. No noté de inmediato que me encontraba, ante el agujero que había llamado mi atención desde siempre. Fue algo que creía haber visto de reojo. Dirigí mi mirada hacia la ventana. Primero vi mi reflejo, y luego, a través del cristal, el misterioso pasaje. Me acerqué al vidrio, y con la mano tapé el reflejo de la luz interior, para ver más allá. Era algo así como un largo corredor, ancho en su conexión con el túnel, pero que hacia adentro se iba haciendo angosto. Lo vi oscurecido en su totalidad. Solo la luz que salía por las ventanas del vagón, iluminaba un poco la entrada. Ahí, entre las penumbras, me pareció ver algo. O a alguien. Pudo haber sido un desordenado montón de basura o de piedras, pero después de un largo rato, lo observo, y se mueve. Se aproxima un paso hacia el tren. Puede que estén haciendo reparaciones, el tren se había detenido por algo. Pero, trabajar en absoluta oscuridad, no tiene sentido. Si es una persona, puedo ver que tan alta es. Alcanzo a distinguir sus extremidades, pero no su cara. Aunque algo brilla en su rostro, no son sus ojos. Probablemente sonríe. De pronto, un pensamiento me aturde, me deja sin aliento. Yo no le puedo ver bien, pero sin duda, aquella persona me mira claramente. Nuestras miradas se cruzan, lo puedo presentir. De pronto, la vibración que producen los ventiladores, ese constante zumbido, se apaga. Dándole paso, a un incómodo silencio. Retrocedo al asiento contiguo. Estoy asustado. No quiero moverme. Volteo a mi alrededor. Soy el único en el vagón. Me levanto y camino hacia el frente. Es difícil ver entre los vidrios rayados de las puertas que separan cada vagón. En el siguiente tramo del tren, no hay nadie. Entonces, se escucha por los altavoces una grabación que de primera instancia no es clara. Anuncia que la marcha de los trenes será lenta por una perturbación en la línea y que en breve se restablecerá el servicio. Se repite un par de veces y luego, las luces de todo el tren comienzan a disminuir su intensidad. Parece que la energía eléctrica se agota. La voz por los altavoces, ahora disminuida notablemente, alcanza a decir que los pasajeros no deben viajar recargados en las puertas. La luz se debilita aún más hasta que se apaga por completo. Pero justo antes de dejar el vagón sumido en total oscuridad, las puertas comienzan a abrirse. No lo hacen con la fuerza habitual. Se abren lentamente, rechinando, haciendo un ruido horrible y escalofriante. Simultáneamente se oscurece el vagón, el tren, el túnel. Ahora sí, me encuentro solo, en completa oscuridad. Lo primero que entra por las puertas es la humedad de ese tramo subterráneo. Un ligero olor a madera quemada. El polvo. Esa sombra en el extraño corredor. En caso de que quisiera abordar el tren, ahora lo podría hacer libremente. Quisiera ubicarme lo más lejos de cualquiera de las dos puertas próximas. Eso tendría que ser la mitad donde está la ventana, desde donde pude ver hace unos minutos a esa persona. Estoy de vuelta en mi lugar. Pienso en aquello que acecha en la oscuridad, pero también ocupa mis pensamientos el deseo de salir de ahí, de que el tren reanude la marcha. Estoy inmóvil, sin saber cuál debería ser mi próximo paso. Esperar. Estoy en el vagón final. Los operadores sabrán que estoy aquí. Me desespera pensar que pudieron darles indicaciones a los demás pasajeros para que descendieran del tren y caminaran a un lado de las vías. He visto en las noticias que esas cosas suceden y suceden seguido. Probablemente estoy muy lejos para oír esas indicaciones. Volteo nuevamente hacia la ventana donde vi el agujero en el túnel, pero no puedo distinguir nada. Seguirá ahí el ser que se escondía en la penumbra. Enciendo el flash de la cámara de mi celular y lo apunto a través de la ventana en dirección al agujero, pero sigo sin poder ver nada más que mi rostro reflejado en el cristal. No puedo escuchar ruidos provenientes de esa dirección, pero casi puedo estar seguro de que eso sigue ahí. De pronto se encienden las luces, se cierran las puertas. Mi vista no se acostumbra inmediatamente al brillante y repentino destello. Entrecierro los ojos, pero intento mirar a través de la ventana. Ya no hay nada. Nadie. El tren comienza a avanzar. Por una parte siento alivio, por otra parte siento intranquilidad. Me levanto de mi asiento y me acerco a la puerta. Quiero bajarme en la siguiente estación, aunque no sea mi último destino. Me pasa por la cabeza tomar un taxi hasta mi casa. Reviso mi cartera y veo y veo que solo traigo un billete. Faltan un par de estaciones para llegar a la estación donde siempre me bajo. Miro la hora. Aún pasan unos cuantos trenes antes de que suspendan el servicio. Tan pronto como el tren comienza a llegar a la siguiente estación, yo ya estoy parado cerca de la puerta. Me bajaré y tomaré el siguiente o el que le sigue a ese. El tren se detiene por completo, se abren las puertas, nadie aborda, la estación está desierta. Salgo al vacío andén. El tren no arranca inmediatamente, pasan varios segundos antes de que se escuche el aviso de cierre de puertas. Me recargo en la pared y veo hacia el interior del vagón. Hay alguien. Es una mujer con cabello largo, tiene la cabeza agachada y mira hacia el piso. Se encuentra sentada exactamente detrás de donde yo estaba sentado. Podría jurar que no había nadie más ahí conmigo. El tren anuncia entonces su partida con un muy particular zumbido. Ese ruido me sobresalta. Tengo los nervios a flor de piel. Avanza lentamente. Yo me encojo de hombros. Hace frío, hace miedo. Los ojos me arden de cansancio. Pienso por un momento que mi mente podría haberme jugado una broma, pero no. La mujer realmente está ahí. El tren se marcha y conforme lo hace la mujer voltea hacia donde estoy yo. Me mira. Su cabeza hace un ligero movimiento y el cabello se le despeja del rostro. Ella sonríe. El tren agarra velocidad y se pierde en el interior del túnel. he quedado completamente solo en el andén. Próxima vez que te pienses subir al metro, evita los vagones vacíos. Hay quienes aseguran que hay personas que habitan bajo tierra, que han sido devorados por la oscuridad y la soledad del gigantesco entramado de túneles. Es por precaución. Feliz cumpleaños, Yadi Aime Feli. Cuando hayamos subido los cinco relatos, se activará la lista de reproducción y podrán escucharlos todos de corrido, bajo las sábanas o con la luz apagada y las ventanas cerradas. Hay alguien debajo de tu cama. No te asomes. Alguien te observa en la oscuridad.